Fue un matemático que de pequeñito destacó por ser un auténtico niño prodigio. Al morir hace dos años se creó una fundación con su nombre que ha puesto en marcha una escuela muy muy particular en la lucha. Tan particular que 20 muchachos desde los 13 añitos aprenden por las tardes a boxear. Después reciben clases de informática y de aquellas asignaturas que son un poquito más difíciles en el cole. Además el profe de boxeo es un experto maestro que ha enseñado a hacer guantes, actores y cantantes como Penélope Cruz y Alejandro Sanz. Desde muy pequeño la ilusión de Adri alias el tiri era aprender a boxear. Ahora con 13 años lo logra además gratis en una escuela de aluche muy particular. Es una afición que siempre me gusta. Desde muy pequeño pero que lo veías en la tele y eso que te he oído decir que eres el rockillo. Sí, ese sí. ¿En las pelis los disto? Desde que vine a Rocky pues me he empezado a gustar el boxeo y ahora ya estoy aquí. A través del boxeo, de un boxeo que estamos aquí desarrollando sin contacto porque son menores de 16 años, el 90%, lo que intentamos un poco es encauzarles a través del deporte por una vida un poquito más con estudios, crearles una cultura deportiva en general. Y no solamente boxeáis sino que también aprendes informática y otras cosas, ¿no? Sí, hacemos de todo. ¿Y tú sacas buenas notas también? Sí. Porque es importante, ¿no? Sacar las notas porque si no, no... Te lo pasas tan bien también que te traes a la novia, me han contado. Sí, sí, sí. Esta escuela ha reclutado a 20 jóvenes menores de 16 años a los que se muestra el deporte de las 12 cuerdas sin olvidar los estudios. Todo gracias a un dinero aportado por la Fundación Leandro Jiménez Garcés, un matemático cuya última voluntad fue descubrir jóvenes talentos. Se casó, no tuvo hijos. Se casó, no tuvo hijos. Y lo que se busca aquí son niños con talento, ¿no? Niños con altas capacidades, ya puede ser en temas deportivos, en temas, en distintos temas. Para que veas que luego dicen que en el mundo del deporte dos y dos no son cuatro. Las matemáticas y el deporte unidos, el boxeo y las matemáticas, ¿eh? Efectivamente, y además se trata de que una cosa vaya de la mano de la otra. O sea, estos chicos pueden ser muy buenos deportistas, pero realmente lo que se pretende es que lleguen a ser buenas personas. El dinero aportado por la Fundación permite ahora a pequeños como Adri disfrutar de un local y del material necesario para boxear bajo la tutela de Jerónimo García, boxeador profesional y maestro de famosos que enseña a los niños por amor al arte. Doy clases en otros gimnasios. Y has dado clase a famosos, ¿no? A actores, a cantantes, a Alejandro Sanz, creo que a Penélope Cruz también, para preparar películas, ¿no? O sea, que eres un entrenador de película. Bueno, no... Un poco peliculero, ¿no? Nada. Son trabajos que surgen y bueno, pues han surgido un par de películas, el vídeo con Alejandro Sanz y luego algunas series de televisión y bueno, y de ahí pues vamos ganando un poco de dinerete para luego no tener que pedir para hacer esto, ¿no? O sea, que se puede decir que tú has tenido un cuerpo a cuerpo con Penélope Cruz. Bueno, eso mejor no decirlo porque mi mujer no sé cómo se lo tomaría. Jero trabaja con niños desde los 13 años. Primero como profesor de fútbol para luego dedicarse al mundo de los guantes. Tiene 32 años, esposa y dos hijos, además de dos decenas de futuras estrellas que lo tienen fácil con estas enseñanzas. Hay que ver siempre los rodillos. Tenemos que verlos por debajo. Ahí. Notar que estáis protegidos. Hay que notarles ahí protección. Ahí. Confiad en vuestra guantes. Vamos a tener brazos verticales apoyados. Tenéis que buscar una posición cómoda. Cómoda. Adelante, atrás. Dos adelante, uno atrás. Ahí, girando. Vamos, despropiedad. Adelante, atrás. Dos adelante, dos atrás. Vamos, ritmo. Ritmo, 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 ritmo. Los chavales son esponjas. O sea, todo lo que le enseñas a un crío lo coge un 200% más de una persona más mayor, ¿no? Y eso es una alegría que solamente a gente que ama este deporte lo pueda apreciar, ¿no? Con clases así casi dan ganas de aprender. Aquí todos lo hacen, incluido el profesor de informática, Emilio, que lleva dos semanas, como los niños, desarrollando el músculo antes de encender el ordenador. ¿Y les gusta más a ellos la clase de informática que a ti la de boxeo? No, no. Me gusta a todos nada de boxeo, pero ya saben que si no hay matemática no hay boxeo. Es una cosa que engancha esto, el boxeo. Claro, claro. Si es un gimnasio, te pones a dar golpes al saco, estaré relajado. Estaré muy relajado. Pareces a alguien con los guantes, ¿eh? Después de ganar nuestras clases una horita de informática. ¿Y qué tal te va con la informática? Bien. ¿Sois mejores boxeadores aquí o mejores estudiantes? Hombre, mejores boxeadores y mejores estudiantes. Se intenta las dos cosas. Pero que te gusta ser el boxeo, ¿no? Claro, claro. Un profe de informática que aprende a boxear con un boxeador que es maestro de famosos y de niños de barrio, a los que enseña a pelear tanto como a ser buenos estudiantes. Así de curiosa es esta escuela situada en la lucha, en la que primero se boxea y después se estudia. Venga, chicos, muy bien el trabajo, ¿eh? Vamos a la ducha. Vamos de prisa, ¿eh? Que está esperando el profe de arriba. Vamos. Bueno, pues a esta clase de informática donde se buscan talentos nos vamos. No sé si con futuros informáticos o con futuros boxeadores. Porque, Javier, ¿qué les gusta más a estos chicos? Hombre, evidentemente, Inmaculado, lo que más les gusta es el boxeo. De hecho, aquí les ves, todos estos que estaban antes en la clase de boxeo, pues ya han llegado a la clase de informática. ¿Y qué les gusta en la clase de informática? ¿Qué aprenden? Pues, entre otras cosas, pues a conocer todas las páginas de boxeo. Eso es lo que más les gusta, evidentemente. Aquí lo que hacen en esta clase de informática es conocer todos los programas, también moverse por Internet. Y, por ejemplo, aquí Daniel, pues aquí está en una página de boxeo. Pues esta es la clase de informática en la que todos los chavales que estábamos viendo en la clase de boxeo, este es Toñín, el que decía que le gustaba mucho más el boxeo que la informática, y la que no podía estar antes porque tenía un examen, es Erika, que es la más pequeñita de todos. Aquí está Jero, que es el profe de boxeo también, y el que les da disciplina. Y es que Erika tenía un examen y por eso no ha podido estar en la clase de boxeo, y aquí está también una página que se llama boxeoadictos.com. Con 10 añitos tú eres la más pequeñita y la única chica del grupo, ¿verdad? Sí. ¿Te tratan bien aquí? Muy bien. ¿De qué has tenido el examen? De las propiedades de la materia. De las propiedades de la materia. Madre mía, ¿y eso qué asignatura es? Pues de conocimiento del medio. Conocimiento del medio. O sea, ciencias naturales para los más antiguos. Ciencias naturales o sociales, es que, pues claro, como naturales o sociales, yo no sé muy bien, ¿eh? Conocimiento del medio. Bueno, pues algunos de ellos están aquí en la clase de informática. Otros están en una clase, lo que se llama clase de apoyo. La mayoría es matemáticas. Clase de apoyo es las asignaturas más problemáticas, que siempre suele ser la de matemáticas, pues es lo que están aprendiendo aquí. Con Emilio, es el profe, al que veíamos boxear, que les enseña informática y ahora matemáticas, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las dudas o los problemas a todos estos chavales que tienen 14, 16 años? ¿Qué problemas tienen a estas edades? Pues sobre todo las ecuaciones y trigonometría. ¿Qué? Trigonometría. O sea, ángulos y... Ángulos, eso sí. De a mí del cole, ¿eh? Trigonometría. Dime, Isma. Oye, no hay que pensar que los chavales que van a esta escuela son de Aluche. Llegan de otros sitios, ¿no? No, no, son de todas partes. A ver si está por aquí Jero y nos lo cuenta. Aquí tenéis, claro, es que como la escuela está en Aluche, en la calle Maqueda, número 8, no todos son de Aluche, todos estos chavales, ¿no? No, nosotros normalmente intentamos acaparar un poquito todo Madrid. La idea es que en un futuro vengan de todo Madrid. O sea, me contabas que hay algunos de Fuenlabrada, San José de Valderas, de Carabanchel. Y si hay alguien que esté viendo el programa y le guste el boxeo, le guste la informática, o le guste esta escuela, ¿qué tiene que hacer para venir? Pues lo primero es pasarse, porque nosotros lo único que pedimos a estos chavales menores de 15 años es un nivel de implicación, independientemente de la escala social que tengan. El nivel de implicación es boxear, poquito, aquí en una escuela, ahora mismo sin contacto, porque son menores, lógicamente, en la Comunidad de Madrid no lo permite. No, no te pongas tan serio, hombre, me pongo en serio, ¿no? A la hora de la cámara eres. Oye, Javier, dime, dime, dime. Se acercan, está diciendo que se acerquen por las tardes. Sí, por las tardes. ¿Qué días? ¿Lunes y miércoles estáis por las tardes? Sí, por ahora estamos lunes y miércoles de 5 y media, 7 y media. La idea es que cuando consigamos un poquito más ingresos que estén todos los días, ¿no? Ahora mismo lo que podemos. Bueno, pues Inmaculada, no sé si quieres preguntarme alguna cosa más. Ya ves que están aquí algunos en la clase de apoyo. No, ¿cuánto te apuntas? Sí, yo me apunto enseguida, porque a mí me gustan mucho todas estas cosas del boxeo. Yo me quería, si quieres que despidamos, que veo que parece que quieres que despidamos, con el lema de Jero, que me ha contado antes un lema que tienen los boxeadores, que es no boxeis con feos. Que no tiene, eso es, no boxeis con feos, que no tienes nada que perder. No tienes nada que perder. Aquí se aprenden muchas cosas, Inmaculada. Bueno, no pienso boxear contigo, entonces. No. Hasta luego, vaya piropo. Hasta luego, guapa. Bueno, dejamos...